Fidel, esto es la reunión de temas de seguridad, ¿cuál es el balance que hace el Intendente Carlos Galera? Bueno, venimos haciendo una serie de reuniones, el día viernes estuvimos con el Ministro de Seguridad de la Provincia, el señor Malay, estuvimos con cuatro concejales, estuvimos con vecinos, jefes de la Policía Municipal y por supuesto otras autoridades de la Policía de la Provincia, donde ahí se han fijado las primeras pautas, digamos, porque todo esto tiene que venir una bajada de línea desde el gobierno y sobre todo desde el Ministerio, donde se les piden unas cosas, donde estaríamos ya en los próximos días con los aspirantes a la Policía en Lules, ayudándonos en la prevención, estaríamos con Policía arriba de los autos municipales, estaríamos con los operativos permanentes, con los operativos de Ciudad Segura, donde hay fuerzas nacionales y fuerzas provinciales, así que bueno, todo esto ya se había articulado el día viernes, el día sábado pudimos ver los primeros operativos y hoy como tiene que ser, estar en el Consejo Deliberante, estar con los señores concejales, que tienen que velar y ver también por los destinos del pueblo, el Intendente ya asiduamente los visita, siempre para articular, siempre para escucharlo y hoy bueno, un poco hacer un resumen de lo que se habló la semana pasada con el Ministro, también tuvieron el Jefe de la Zona Oeste, el señor Castaño, estuvo presente con el comisario también de la ciudad de Lules, hablando un poco también de la seguridad, de lo que se habló el viernes, para que todos los concejales que no estuvieron presentes en el ruido del viernes pudieran ver y pudieran saber cuáles son los cursos de acción que se van a ir tomando. Así que en los próximos días vamos a ir observando todo lo que se pidió que se vaya cumpliendo porque lo que se dijo es que Lules ya necesita una respuesta mucho mayor de parte de la provincia y de parte del Ministerio, Lules ya es el gran San Miguel de Tucumán, tenemos las problemáticas de las grandes urbes y en eso estamos y vamos a seguir luchando y bregando por la seguridad de nuestra ciudad. Esto se hace gestionando, reuniéndose, escuchando las opiniones, yendo al frente, más allá de que hay muchos intereses oscuros, manos negras, que quieren crear confusión en la sociedad, se lo puede ver en las redes sociales. Pero bueno, este intendente con el Consejo Deliberante, con la Policía de la Provincia, vamos a seguir trabajando porque es la única manera de darle solución a la gente. No con escritos a través de redes sociales, sino yendo de frente, tomando decisiones, poniéndole el hombro a cada situación, porque es la única manera que vamos a lograr que la población de mi ciudad pueda vivir en paz. Intendente, manos a la obra en las comisarías tanto de Lules como de Reducción para remodelarla, mejorarla y habilitarla a alguna celda, ¿no? Así es, nosotros en el último incendio que hubo estaba inhabilitado el calabozo, todos los de acá están en Aguilar, en Concepción, ya estamos trabajando, hicimos unas conexiones de cloaca nueva, porque estaban todos, tenían las cámaras sépticas dentro del calabozo, las estamos cambiando de lugar, estamos haciendo todo un reacomodamiento de las celdas acá en Lules y en Reducción, y una vez que terminemos el reacomodamiento de esta y tener la operativa, vamos a encargar un nuevo calabozo acá en el municipio de Lules, acá en la comisaría frente a la plaza, uno nuevo para descongestionar y no haya tanta gente en un solo calabozo, que es por ahí lo que trae los grandes problemas, y mucho más que con la ley de contravenciones se va a tomar, se va a detener mucha gente y después el problema es que no hay dónde ponerlo. Así que bueno, el municipio, como le dije al ministro, el municipio está poniendo la cuota que le corresponde con móviles policiales en la municipio municipal, con personas, con gasoil, arreglando la celda, le dije al ministro, el municipio está poniendo la contraparte que nos pidió el gobernador, ahora la otra parte la tiene que poner el ministerio a través de personal, también de infraestructura y de una mayor articulación con el municipio para lograr sacar toda esta lacra y también, por qué no, y detectar aquello que en la oscuridad fomentan este tipo de delitos. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.